Hola a todos, espero que estéis bien. Hoy vamos a repasar el llamado trienio liberal. De acuerdo, venimos de un periodo de seis años en el cual el rey Fernando VII ha reinado como monarca absoluto, ha devuelto España a la senda del antiguo régimen y ahora en 1820 va a pasar algo que va a romper con esa tendencia absolutista. Vamos a ver qué es aquello que pasa y de nuevo lo que pasa tiene que ver mucho con lo que está pasando en Europa. Veréis, en 1820 y en 1830 y 1848 son tres momentos en la historia del siglo XIX europeo que corresponden con el llamado ciclo revolucionario. Es decir, tres momentos en los cuales estallan diferentes revoluciones en Europa, cada una de ellas con diferente componente. De acuerdo, ahora estamos en el momento en el que estallan las revoluciones de 1820, no solo en España, sino también en otras zonas como Grecia o como Sicilia o como Cerdeña. Estallan revoluciones que tienen el mismo componente, el componente de que el estallido de las mismas se produce a partir de un pronunciamiento militar. Es decir, miembros del ejército que se sublevan contra el poder establecido. El origen de estos pronunciamientos tiene muchísimo que ver con el desarrollo de diferentes tipos de sociedades secretas que actuaban en la clandestinidad, que conspiraban con el objetivo de cambiar las reglas del juego. Es decir, con el objetivo de devolver a sus respectivos países a una senda más de tipo revolucionario o bien de tipo liberal. En el caso de España, la sociedad secreta que mayor protagonismo va a tener va a ser la de los carbonarios, que será una de las protagonistas a la hora de organizar el pronunciamiento. Un pronunciamiento que va a estallar en Cabezas de San Juan, muy próximo a Sevilla, cuando un general, el general Riego, que estaba allí destinado con sus tropas, con el objetivo de marchar hacia América para tratar de impedir la independencia definitiva de las colonias, pues este miembro del ejército se subleva con, como digo, Riego a la cabeza. Se sublevan y proclaman la Constitución de 1812. Ahí tenéis, ahí podéis leer una parte del extracto de la proclama de Rafael de Riego. Esta sublevación, este pronunciamiento, pues genera que otros miembros del ejército la apoyen. Es decir, no se van a sentir solos, sino que otra parte del ejército también va a apoyar esta sublevación. Si leemos la proclama, vemos que no están en contra de la monarquía. Simplemente buscan que el rey sancione la Constitución que se aprobó en 1812. Este es el principal objetivo. Claro, ante la presión, Fernando VII se ve obligado a rendirse y por primera vez se va a aplicar en España, en periodo de paz, la Constitución de 1812. En periodo de paz y con el rey en el país. Pero hay que tener claro una cosa. Fernando VII es absolutista. Fernando VII no quiere reinar como monarca constitucional. Fernando VII es partidario del antiguo régimen. Por lo tanto, durante estos tres años que dura el trienio, va a hacer todo lo posible y más por obstruir todo lo que sería el normal funcionamiento de la Constitución y el desarrollo de las leyes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el proceso político o cuáles son, mejor dicho, las claves de este periodo de tres años? Bueno, hay que tener en cuenta, ya lo he comentado, el rey es forzado a jurar la Constitución tras la convocatoria de unas cortes que dan lugar a un gobierno de tipo moderado. Es decir, formado por liberales partidarios del pacto, del diálogo. Ya veremos luego por qué digo esto. Y todas las medidas que se van a desarrollar en este periodo de tres años tienen mucho que ver con aquello que se estipulaba en la Constitución de 1812. Por ejemplo, en la Constitución habla de, o mejor dicho, en las cortes se desarrolla una legislación a favor del fin del feudalismo. Pues esto se va a llevar a cabo en la práctica durante estos tres años. Se va a proceder a procesos de desamortización, se va a reducir, por ejemplo, el diezmo que se pagaba a la Iglesia, se va a reducir a la mitad. Se van a imponer, se van a desarrollar medidas económicas de corte liberal, tal y como sancionaba la Constitución, para favorecer la libertad de comercio, para favorecer la libertad de contratación. Y se van a desarrollar una serie de medidas fiscales con el objetivo de reformar la economía y que la situación de bancarrota en la que estaba la hacienda mejorara. Luego, a nivel de medidas religiosas, pues se suprime la Inquisición, se suprimen determinadas órdenes religiosas, por ejemplo, la Compañía de Jesús, y tal y como estipulaba la Constitución, se divide España en 52 provincias. El rey va a reinar como monarca constitucional, es decir, va a ejercer el poder ejecutivo, pero ese poder siempre va a estar controlado por el resto de poderes, por el poder legislativo y por el poder judicial. Se reinstaura la Constitución con todo lo que eso supone, ya hemos comentado algunas de las medidas, pero podemos añadir, por ejemplo, el final del feudalismo, con la abolición de los señoríos, se va a invertir en favorecer la enseñanza pública, y se van a crear las milicias nacionales, unos cuerpos fuera del ejército, unos cuerpos fuera de lo que sería el ejército regular, que serán encargados de defender el liberalismo, de defender los principios del liberalismo, la defensa de la Constitución, y por tanto, de ir en contra de todos los valores del antiguo régimen, los valores del absolutismo. Pero, ¿qué ocurre? Pues que en un momento determinado, durante estos tres años, las bases de los reformistas, es decir, las bases liberales, acaban dividiéndose. Entre los moderados, que serán los más conservadores, partidarios siempre de tratar de llegar a acuerdos con los absolutistas a partir del diálogo, y los llamados exaltados, que serán los progresistas, partidarios no del diálogo, sino de dar pasos más allá de lo que dice la Constitución. Porque, por ejemplo, la Constitución habla de sufragio universal, masculino, indirecto. Ellos son partidarios de un sufragio universal. Y además, son partidarios de ir, digamos, de romper con la Iglesia Católica. Recordad que la Constitución declara como religión oficial a la religión católica. Ellos son anticlericales. Ellos van en contra de esta unión Iglesia y Estado. Van en contra. Quieren separar esto. Bueno, en fin, cuando esta división se produce, pues obviamente cuando una fuerza, digamos, se divide, pues obviamente se acaba debilitando. Y esto es aprovechado por los serviles, por los absolutistas, para, en primer lugar, en 1822, hacer un conato de pronunciamiento, un levantamiento en la Seudurgelle. Y luego, ese levantamiento no acaba triunfando, pero sí que acaba triunfando la llegada de los llamados 100.000 hijos de San Luis. ¿Quiénes son estos? Bueno, pues son miembros del ejército del rey de Francia. Fernando VII solicita ayuda al rey de Francia. El rey de Francia lleva el asunto a un congreso en Verona, donde están reunidos los miembros de la pentarquía absolutista, de los países absolutistas europeos. No acaban de llegar a un acuerdo, pero el rey de Francia sí que, por su cuenta, envía a buena parte de su ejército con el objetivo de ocupar España y de volver al trono absoluto a Fernando VII. Cuando se descubre el pastel, cuando se descubre que Fernando VII ha conspirado contra la Constitución, pues es retenido en Cádiz. Y al final, pues como no hay resistencia, es decir, no va a ocurrir lo mismo que con la guerra de independencia en la que el pueblo se levanta en armas contra la invasión francesa. Ahora ya no, ahora no. Puede ser que tenga que ver con la situación económica de penuria, con que ya hay falta de energía, venimos de una guerra, nos vamos a meter a otra. No, no hay resistencia. El pueblo no se resiste ante esta nueva invasión de los franceses y realmente es una ocupación muy sencilla de todo el territorio. Cuando Fernando VII es liberado, pues vuelve a España a través del puerto de Santa María, un claro símbolo de lo que pretende. He llegado a Cádiz, Cádiz es el símbolo de la Constitución y llego aquí de nuevo para volver a derogarla, para volver a acabar con la monarquía constitucional y volver a la senda absolutista, a la senda del antiguo régimen. Y se iniciará un nuevo periodo, este ya el último, dentro del reinado de Fernando VII, que denominamos la década ominosa y que comentaremos en próximos vídeos. Un saludo.